¿El Señor hizo un milagro o dijo una verdad? Recuerden una cosa, Dios tiene una particularidad que no tenemos nosotros, y es que su palabra es creadora. Está explicado de otros años, pero lo recuerdo para los de primero. La palabra creadora de Dios significa que Dios crea. Y que si el Señor dice algo sobre algo creado, hace que lo que dice sea verdad sobre lo creado. Eso es un poco complicado, pero es muy fácil. Nosotros cuando decimos una palabra, la palabra va a remolque de las cosas. Primero son las cosas, después la palabra. Si yo digo, esto es un papel, ¿quién es primero, el papel o mi palabra? Papel, claro. Primero son las cosas y luego ya las nombro. Esto es un papel, esto es una persona, esto es un niño. El hombre tiene la palabra detrás de las cosas. Primero están las cosas y luego el hombre les pone nombre. En Dios es al revés. Dios llama a las cosas que no son como si fueran, dice la Biblia. Eso es formidable. Es decir, que la palabra de Dios contra la nuestra es anterior a las cosas. Las cosas no existen. Y Dios dice montaña y sale una montaña. Primero la palabra y después la cosa. ¿Verdad que sí? Dios dice estrella. No hay estrellas todavía. Dios dice estrella y sale una estrella. Dios dice hombre y sale el hombre. En Dios la palabra va por delante de las cosas. Y que la palabra va por delante de las cosas significa algo tan serio como que Dios no puede mentir. Cuando la palabra va por detrás de las cosas se puede mentir. Yo puedo decir esto es un burro. Hay aquí una mentira. Es un papel. Pero yo puedo mentir porque la palabra va detrás de las cosas. Porque está aquí el papel, que es papel. Si yo digo burro, pues miento. Dios no. Dios no puede mentir porque su palabra va por delante de las cosas. Y si Dios dice esto es un burro, si no lo era antes, Dios lo hace. La palabra de Dios crea. Es anterior a las cosas. Y si Dios un día va despistado y dice este pan es mi cuerpo, pues ya está frito el pan. Es su cuerpo. Dios no puede mentir jamás. Porque si Dios dijera una mentira, como la palabra de Dios es anterior a las cosas, si Dios sobre este papel dice esto es un burro, si Dios dijera una mentira, como la palabra de Dios es más poderosa que las cosas, la mentira de Dios sería una verdad. Porque cuando Dios pronuncia su palabra hace que sea verdad lo que él dice. Si Dios dice sobre este papel esto es un burro, este papel se ha convertido en burro. Y si Dios dice este pan es mi cuerpo, este pan se ha convertido en su cuerpo. Pero insisto. Esta es la primera parte. La palabra de Dios puede hacer milagros. Jesús puede coger un pan y Dios como es decir esto es mi cuerpo. Y entonces lo que empezó siendo mentira, a ver si yo digo esto es mi cuerpo. Ya cuando lo pienso ya miento porque esto no es mi cuerpo. Que amigo Jesús, este pan es, ha sido una mentira. No porque se dice cuerpo, es que ya se hace cuerpo porque su palabra es poderosa y hace cuerpo. Dios no puede mentir. Y por eso solemos decir que cuando Jesús dice esto es mi cuerpo, está diciendo una verdad divina. Antes no era su cuerpo y ahora es su cuerpo. ¿Verdad? Ha hecho un milagro, ha hecho de un pan su cuerpo. Segunda parte. La pregunta que hacíamos. ¿Hizo un milagro el Señor o enunció una gran verdad? Bueno, pues ahí está la gran verdad del cristianismo. Para aquel que sabe amar, toda realidad material es cuerpo de Dios. Dios está encarnado en toda la creación. Y cuando Dios quiso revelarse y decirnos quién era, no pudo, ni supo, ni encontró otra solución más que meterse en la carne de un hombre que es el Señor Jesús. Y Jesús es la revelación de Dios. Y por eso decimos que es hombre verdadero y Dios verdadero. Dios, para revelárselos, utilizó una materia humana, el cuerpo de un hombre, y se hizo hombre, Dios se hizo hombre, el verbo, se hizo hombre en un hombre, en el Señor Jesús. El misterio de la encarnación está aquí presente, en tres dimensiones. Como siempre, cuando cuenta algo San Juan, que además en la Eucaristía no la cuenta, San Juan la da por sabida. Es curioso, el discípulo del amor no tiene relato de la Eucaristía, de la institución de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque sabe que sin amor no hay Eucaristía y sabe que si hay amor hay Eucaristía. No lo cuenta. Los demás sí lo cuentan, San Juan no. Qué curioso. Pero bien, volvamos a nuestro tema. Después de cenar con sus discípulos, es decir, con sus amigos, en una cena de amistad, una vez que terminó la cena, es decir, que el ambiente se había logrado, el Señor Jesús tomó una realidad material, el pan, y dijo, esto, lo que sea una estrella, un pan o un hombre, esto es mi cuerpo. Y lo transformó en su cuerpo. ¿Verdad que sí? Hubo un camino desde esto, que empezó siendo pan, hasta mi cuerpo, que es la terminal del viaje. Con esto el Señor hizo un milagro, desde luego, pero es lo de menos. Con esto el Señor nos enseñó un camino. Toda la materia está en viaje hacia Dios, llevándole dentro. Llevándole dentro. El secreto de toda materia, de toda la creación, insisto, por ejemplo, de la ecología, por ejemplo, del pino, de la encina, del pajarito, de la estrella, del río o del mar. El agua también es material. O de nuestro cuerpo, de esto hablaré en la segunda parte, de nuestro cuerpo, la materia del hombre. Todo esto, si lo ves desde el exterior, es superficial y no pasa nada. La materia es materia. Una piedra es una piedra. Lo decimos tantas veces. Ven la mentalidad que hay que cambiar. Una piedra es una piedra. Pues el Señor Jesús puede tomar una piedra y decir, ten cuidado, porque esto, la materia, en su corazón, es mi cuerpo. Todo es el cuerpo de Dios. No tenga peligro del panteísmo, que esto no es panteísmo. Esto es Dios en las cosas. No hay más ser que el ser de Dios. Las cosas no tienen subsistencia. Tienen presencia de Dios. Lo que hace que una piedra sea piedra es la presencia de Dios en ella. Y lo que hace que tu vida sea humana es la presencia de Dios en ella. Y la presencia de Dios en la materia, la realidad de la materia, es que Dios está presente en ella. Pero, como un viaje, la expresión de Jesús es magnífica. Se parte de un cogollo, esto, y se viaja. Es, y va diciendo kilómetros, esto es mi cuerpo. Toda la materia, desde el principio, desde el Big Bang o lo que sea, emprendió un viaje. No termina. Es un film, una película. Emprende un viaje. Y va viajando, generación tras generación, historia tras historia, va viajando constantemente, de forma que aquellos que tienen el secreto y la puerta abierta para llegar al corazón de estas cosas, metidos en el corazón, no en la superficie, se dan cuenta de que todo es un inmenso río que va a parar a la mar, que es Dios. Todo. Y por esto el hombre, que también forma parte de la materia, como digo que diré a continuación, y por esto el hombre, que forma parte del mundo material y del mundo creacional, de la creación, si se mete dentro de él o de su hermano, se da cuenta de que en el corazón más íntimo de la materia, no hablamos hoy de lo espiritual. Bueno, hablamos de lo espiritual de la materia, si se quiere. No hablamos hoy de lo espiritual utzik, sino de lo espiritual en lo material. Cuando el hombre se mete en el cogodio de las cosas y en la interioridad de la materia, descubre, maravillado, que todo es una procesión inmensa y larguísima de Dios hasta Dios. Dios es el principio y el fin de las cosas. Es decir, fíjate, de las cosas, la materia. El principio y el fin. He aquí la materia, he aquí el fin. Lo que pasa es que Jesús lo dijo de una forma entrañable. Podría haber dicho como yo, que es lo mismo, pero qué curioso. Podría haber dicho, esto es ser de Dios. Estoy ya, es un poco filósof, es frío, ¿verdad? Fíjense lo que dijo. Esto es mi cuerpo. Es decir, que el hombre Dios tiene un cuerpo que abarca toda la materia. Todo esto es mi cuerpo. Lo que pasa es que lo hizo sacramento en el pan. También lo veremos si tenemos tiempo en la segunda parte. En la segunda parte debe ser más humana y ecológica. De todas formas, es igual. Por eso es un sacramento. Porque los sacramentos son reducciones de algo para enseñar algo. Está claro. Como la clase de hoy es un sacramento, ay, perdón. Es un sacramento en el sentido de que decimos unas palabras muy reducidas, muy apiñadas, para decir una inmensa realidad que nos sobrepasa mil veces. Bueno, pues el Señor dice, esto es mi cuerpo. Cuando te metes en el corazón de las cosas, descubres el temblor del cuerpo de Cristo. En el corazón del pan tiembla de emoción y de amor un cuerpo, el del Señor. Y en el corazón de las estrellas tiembla en hidrógeno el corazón del Señor o el cuerpo del Señor. Y además, y termino con ello, esto lo decía pocas horas antes de entregarse a la pasión. Y lo añadió él. Esto es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Esto es muy importante. Este que es entregado es un relativo. El que, hay que ponerlo con guiones, como se hace hoy ya tantas veces. Esto es mi cuerpo que es entregado por vosotros. O sea, no es mi cuerpo, así sin más. No, no, es un cuerpo que se os da. El corazón de la materia, queridos amigos, es el cuerpo del Señor que se nos da. Dios se derrama por toda la creación. Y en pedazos, a trozos, un trozo cada día, porque no podemos abarcarlo todo, en pedazos de historia, en pedazos de vivencia, en pedazos de dolor o de amistad, igual se derrama en toda nuestra vida y en toda la historia. Que bien dicho, el corazón de la materia, esto, es mi cuerpo que se da. Porque uno podría haber dicho, es mi cuerpo, pero ten cuidado porque tengo unas uñas, y habría fastidiado, ¿verdad? Por eso el Señor, como sabe que somos niños, infantes, precisa. Podría haber dicho, esto es mi cuerpo. Pero, que bien que lo diga, en una cena donde Él prepara una entrega, y que bien que lo diga expresamente. Esto es mi cuerpo, pero no un cuerpo en una actitud cualquiera, que puede ser de enemistad, o puede ser de encogimiento, o puede ser, no. Esto es mi cuerpo que se os da. Pero cuando tú ves la materia, estás viendo a Dios que se te da. Estás viendo el cuerpo de Dios, la materia de Dios visible, por decirlo así, Dios hecho visible, así está mejor, Dios hecho visible, que se te da. Y además sucede que, según San Juan, esta es la definición de Dios. Por eso Cristo, sin decirlo aquí, está haciendo una afirmación de su propia divinidad. Dios es aquel que se da siempre. Dios es amor, y amor es darse. Pues Dios es aquel de la realidad, de la cual no sabemos nada, porque no nos cabe, pero una cosa sabemos, que es amor, es decir, que se da. Dios se da. Y se da en la luz, y se da en las estrellas, y se da en los pinos, se da en el mar, se da en la primavera, se da en el siglo XX y en el XXI. Se da. Y el Señor Jesús dice, todo, todo lo que tenéis en la mano, es mi cuerpo que se os entrega, se os da. Definitivamente, en toda la historia del mundo, el cuerpo de Jesús se entrega constantemente. Por esto está la definición de Dios. Dios se nos da siempre, pero especialmente y visiblemente en la materia. Un pino es Dios que se te da. La nieve que está cayendo en media España es Dios que se nos da. Los amigos que tienes y los enemigos es Dios que se te da. El pan que comes es Dios que se te da. Y Pablo, termino ya, dice, y si no lo sabes y no lo practicas, las misas que celebras no son la cena del Señor.